Una hermosa acampada. Sí, muy bien. Vengan. Ahora ahí se ven las casas de acampar. Ahí. Obviamente. Aria de acampar. Se ven, se ven. Aria de acampar. Vamos para allá. Vamos para acá. Allá se ven. Es donde están los baños, la cocina, muchas cosas. Ahorita les daremos un tour de nuestra casa de acampar. Sí, vamos yendo. Vengan con nosotros. Así. Miren esas olas. Miren, hay caca. ¡Oh, caca! Creo que hice popo ahí. ¿Ya vieron la caca? ¡Corre! Miren qué bonito se ve por acá. ¿Ya vieron? ¡Sáquate! Voy a hacer angelitos de arena. Dinos, ¿qué piensas que te salgan la noche, Jimena? No venimos muy preparados. ¡Oh, sí! Vamos para allá a enseñarles. ¡Corre! 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 ¡Se cayeron! ¡Dios! Vamos allá a Vamos a enseñarles la casa de acampar Libre al fin Libre soy Libre soy Sesión de fotos Bueno, vamos a enseñarles la casa de acampar Que está para acá Corre, libre soy Vamos Estamos hoy locas Mira qué bonito se ven las casas ahí Mira, es muy cómodo Son los míos Mira, la hermosata está Ahí están los carros Creo que esto no es tanto una acampada salvaje Porque tenemos muchos electrónicos Pero sí, pero Y tenemos cocina Pero es bonito, sí A veces cuando van a acampar Pero en la noche hay que jugar Sí, vamos a jugar a hacer el bar Y escondemos nuestras casas Haremos la segunda parte de la acampada en la noche Y si en la noche escondemos los hermosos de tesoros Ah, no, creo que sería muy obvio Pero bueno, ya vamos en camino Estamos muy cansadas Vamos a poner pausa Ya, bueno Ya llegamos, con permiso Y miramos Esta es nuestra casa de acampar Por favor Vamos a tener que editar esta parte, ¿ok? Te voy a ayudar Estamos haciendo un video Bueno, ya llegamos a nuestra casa Y vamos a entrar ¿Qué cosa está en chino? Oh, aquí, miren, aquí, miren Bueno Voy a dormir Sí, vamos a dormir aquí Y aquí está nuestro dote Aquí está ¿Quieren chucherías que tenemos? ¡Dévenme chucherías! ¡Dévenme chucherías! ¡Dévenme chucherías! Aquí, graben ¡Dávenme, lávenme! Y pues, esta es nuestra casa Bueno, aquí es un área de fogata Bonify ¡Ay, mira! ¡Mira esto! ¡Ven! ¡Mira! A ellos se les subió un celular Y está nuevecito ¿Qué es eso? ¡Muente! Enséñalo a la cámara ¿Es vida para YouTube? ¡Es vida para YouTube! ¡Acá lo ha tenido que dar! Pues, esta es la última parte Bueno, la primera parte Primera parte Así que, espérense a ver la segunda parte Miren lo que encontré Es un ahorqueador de cuellos Bueno, espérense a ver la segunda parte de nuestra acampada Que será la noche Miren esas olas Será la noche de suspenso Y lo malo es que no nos podemos meter a la playa Pero... Miren A mí se alcanza Estaremos, dormiremos justo junto con Isla de Manoza Hermoso Bueno, pues Era una ola grande ¡Mira tú ya! Bueno, vamos Nos vemos en el siguiente video